Se le ve, se le ve, que él no tiene panty y se le ve Bienvenidas al party, mucho más de antes o muchas más Tanto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, seto, si Hoy en dos sale sube el escote, eh What the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachada Sígueme bailando, que a ti nadie está igual Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Te ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Hello, deja el show Súbete la mini falda hasta la espalda Súbete la deja el show más alta Y ahora vamos a bailar por todas las altas Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi Se llama Larry La rica boa La rica boa La rica boa La rica boa La demonia Tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Se la ve, se la ve Se la ve Que no tiene panty Se la ve Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontate y te quitate Te quitate ¿Dónde está Baby? Aquí estás Hola Hola ¿Qué pasó? Ven ¿Qué haces mamá? Yo Bajarle yo Nunca se me va a ocurrir Bad Bunny en una pista Es un bugete en un carril Te sale el sol Y no quiero dormir Me ves cool Y yo tiro cien mil Tú cumple Ya llegó el patrocinio plebés ¡Véjale! Se la ve, se la ve Se la ve Que no tiene panty Se la ve Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontate y te quitate Te quitate ¿De dónde nace? El apodo del guapo El apodo del guapo ¿Estás ciega o qué, Miquel? ¿O no ves bien, la verdad? La primera se desespera Se encojona si se lo echó afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi Conmigo a la vez Ese culo está cabrón Mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingar no es que este lundo te porvida Llegamos con la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebatados Tal vez no sepa lo que hago Pero luzco genial haciéndolo Adivinen quién amaneció bien caliente El planeta Tontos Ya cuídenlo Give me some room I'm about to shoot Everybody running out the room Everybody begging don't shoot If you think you wanna try Then consider this That invitation To kiss my ass goodbye Give me that title, title Come and give me that BORRALO, 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 Charly, Charly, Charly La tengo con las manos a los lados Como el avioncito Con los ojos chiquitico Y volando magico Y es un sasa, un sasa, un sasa, un sasa, un sasa Y la lleva allá abajo Un chipete en la calle andamos fuerte Con mi boricua lo bailo en Japón La colombiana me domina La mexicana le mete sazón Me voy pa' china con la argentina Y con mi boricua lo bailo en Japón Ella baila catunga, catunga, catunga de jacques Realmente quiero saber si tienes algo así Porque tienes un caballero y tu caballero es un caballero ¡Go, girl! Y si te paso a buscar Que nos fumamos algo ahí en el mirador Yo te reconozco en la igua Para darte rico no puedo en aventador Nada estaba subiendo sin elevador ¿Qué haces en esos días que no te sientes tan confiante O tan poderoso o tan poderoso como lo que haces ahí? Pretend Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 muy caprichosa Tienes un chipeo pa' ser tu famosa Ay, 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 escandalosa Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una Guasaro Mala mía, si soy muy sincero Por no entender el idioma, el libro se quedó en el llano Váyanse a chingar su madre Agarraditos de la mano A, B, C, D, E, fuck you You and you and you I hate your friends and they hate me too ¿Pero y esto va así o qué? Y, cállatelo, chico Sí va así Ok, y esto lo pones aquí Cállatelo, chico Tienes un chiblando Prémen Borralo, borralo Charly, Charly, Charly La tengo con las manos a los lados Como el avioncito Con los ojos chiquitico Y volando Pa' aquí San, San, San San, San, San Y la lleva, ya va Le voy a contar algo que me pasó, pero no se rían, porque me dolió Y fue que una tipa me invitó a salir, y como yo soy heavy, yo le dije que sí ¿Y pa' dónde fueron? Pa' la cabaña ¿Y cómo era ella? Era como extraña, yo le llevé un ron, bebíme un paquetón Ella se tiró en la cama, ay, qué destrucción Me quité la gorra, me quité el boloche, me quité los tenis Cuando me quité el pantalón Mierda, Tilly Yugo, bebé, ¿dónde estás? Acabo de aterrizar el MDG Te quiero sentir donde estés, voy a ir, tengo unas ganas de ti Chacarrón, chacarrón, macarrón, 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 baby, boy El mejor nutran Esta es una señal para que tengas una noche de películas Primero lo primero, mucha pero mucha comida Unas copitas de vino y ahora sí A ver la nueva serie que me tiene obsesionada en Paramount Plus Se llama Los Enviados y Wow, la amo ¿Cómo te llamas? Jimena Te vas a ganar un juguete si rapeas bien chido, eh Yo ando en la calle y estoy muy feliz porque Santa Claus inventó esta Navidad A mí me gusta muchísimo porque pido mis juguetes y la verdad Yo quiero bailar, quiero jugar la verdad toda la vida Yo quiero jugar, yo quiero bailar y porque Santa Claus yo estoy feliz porque Santa Claus se llevo ya mi carta A janabia A ébola A ébola ¡Gracias!